Eran las doce cuando el fuego se prendió Asfalto semitista criado para nacer A veces damos nuestro corazón Prieso lo vagado, destrozado Podrido el camaleón, cambió la piel Y nunca más volvió Y gritó Maso, 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 maso No es salvar la mente del abismo Es reflexión Es reflexión El anfibio cambió de piel Y nosotros cambiamos de piel Y gritamos Maso, 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 maso Maso, 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 maso Maso, 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 maso Maso, 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 maso Maso, 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 maso ¡Suscríbete al canal!